Hola a todos, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y es un placer volver a tenerte por aquí en nuestro canal junto a nuestra familia canina. Hoy vamos a hablar sobre cómo aprenden los perros, los perros aprenden a través de los mismos mecanismos de aprendizaje que las personas. Es por ello que vamos a usar la psicología del aprendizaje para explicar todos los elementos integrantes. Según la teoría del condicionamiento operante, tu perro aumentará las conductas que realice si van seguidas de algo bueno, por ejemplo premios, y disminuirá las conductas que realice si van seguidas de la aparición de algo no tan bueno, por ejemplo la palabra no. Existen dos tipos de refuerzos, positivos y negativos, y también existen dos tipos de castigos, positivos y negativos. Muy atentos a esta parte, porque hay muchísimos foros, webs, vídeos, incluso libros, en las que estas definiciones están incorrectas y seguramente las hayáis aprendido mal. Antes de nada debemos mentalizarnos de que positivo o negativo no significa bueno o malo, y tenemos que verlo como algo matemático. Es decir, positivo quiere decir que algo aparece, y negativo que algo desaparece. Vamos a comenzar con el reforzamiento positivo, en el que algo bueno aparece. Por ejemplo, decimos la palabra sí, se sientan y les damos un premio. Muy importante usar siempre el refuerzo positivo, positivo, puede ser el método más efectivo y sin efectos perjudiciales. Sí. Muy bien. Le sigue el castigo negativo, un método para reducir conductas sin efectos perjudiciales, en el que algo bueno desaparece. Ejemplo, si tu perro está mordiendo el rodillo por el asa, el rodillo desaparece. No. A partir de ahora vamos a hablar de los dos métodos que no aconsejamos utilizar, por sus efectos perjudiciales, como problemas de salud, reducción de vínculo. Comenzaremos con el castigo positivo, en el que algo malo aparece. Por ejemplo, usar un pollo de descargas cuando mi perro no viene a la llamada. El uso de este tipo de castigo está, desgraciadamente, muy generalizado, lo empleamos demasiado y mal, y es un gran peligro de salud para nuestro perro. Debemos evitar su uso. Y por último, el reforzamiento negativo, en el que algo malo desaparece. Este puede ser un poco más complicado de entender, pero no os preocupéis, que con el ejemplo lo entenderéis perfectamente. Por ejemplo, estrangular al perro con un collar de cadena y cuando se sienta dejamos de estrangular. Esto es totalmente innecesario y es realmente un abuso. Es muy importante que no uses esta técnica, pues nos dice que para que eduquemos a nuestro perro antes debemos hacer algo molesto para él, que normalmente es que le haga daño. Y por desgracia aún se emplea demasiado. Como conclusión, no uses técnicas aversivas para tu perro. Jamás él lo haría contigo. Y no lo olvides, no hay mayor placer que disfrutar aprendiendo junto a tu perro. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Os animamos a que os suscribáis para que no os perdáis ningún contenido. Si os gusta, dadle a like. Y bueno, ¡hasta la próxima!